Se nos esconde y ha habido muchos compromisos con la organización de Antorcha que no se han cumplido. Siempre que venimos a verlo pues no lo encontramos. Otras veces nos ha dicho su secretaria que nos va a esperar, pero sale por la puerta de atrás. Entonces hay demandas importantes como banquetas, como cordonerías. Entrevistar con ellos, hemos platicado, pero no nos ha solucionado. Por eso venimos aquí, un grupo de compañeros de la Correa Luz del Carmen, del grupo de Antorcha, para tratar de encontrarlo y buscar una solución al asunto. Bueno, pues que al ingeniero que nos atienda, que cumplamos los compromisos, tanto de una parte como de otra, porque nosotros también hemos aportado para las obras. Bueno, mire, por ejemplo, con el caso de las banquetas, la gente recibe el cemento y pone la mano de obra de la gente. La mano de obra, la arena y la grava. En el caso de la coronería se están pagando por metro como 50 pesos más o menos. Entonces la gente lo aporta y ya el municipio lo coloca.